Fuimos huéfanos La más grande Juego a la Lupe Luego Antonio El este Entró a trabajar a una Atenería Donde cortean cueros Que ahí se sorbió Esto aquí La muerte lo llamó Y luego Asunción Y luego Manuel Que se murió Y el último Yo Gonzalo Rey El más chico Mi padre se murió Antes de que yo naciera Y a los tres años de vida Murió mi madre Mi abuela Por parte de la madre Nos recogió Nos recogió A Guadalupe y a mí Antonio y Asunción Nos recogió el abuelo Por parte de padre Mi abuela me llevó Con un zapatero aquí A aprender a hacer zapatos Y a la edad de 13 años Y a la edad de 13 años Empecé a trabajar En una fábrica A pespuntar A hacer lo que estoy haciendo Ahorita Luego Posteriormente Este Trabajé en varias fábricas Me enfadé y luego Me fui a la aventura A buscar el sueño americano Me enfadé y regresé aquí A Guadalajara Y me casé Dios nos dio ocho hijos Lo cual están todos grandes ya Estar aquí conmigo Desde chiquillos Le agarraron Fiel trabajo Los más chicos Tienen 33 años Y son gemelos Aquí me ayudan dos a trabajar Y los demás Y los demás pues Estudiaron Se recibieron De maestros Y las otras se casaron Uno de los cuatro Uno de los cuates puso un vivero Y trabaja en eso Y trabaja en eso También aprendió Y así ha sido nuestra vida Y así ha sido nuestra vida Pusimos un taller No, pues fue todo un show No, pues fue todo un show Empezamos a hacer muestras Y luego A mostrarlas en algunas partes Hasta que se interesaron en el trabajo Y luego Empezaron a pedir Tenemos varias máquinas Tenemos varias máquinas Tenemos varias máquinas Hacemos medidas Le vendemos a una tienda En San Pedro, Tuaquepaque Y la mayor parte La vendemos aquí Nos piden medidas Especiales Los clientes vienen aquí Los clientes Los clientes Los clientes Sonido Los clientes Y aquí tenemos todo el material de las pieles, de, 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 que vienen los clientes y buscan un cuero, el que les guste, pues que de aquí quiero mis zapatos, de ahí se les hace. Aquí en esta mesa se corta, está cortando las plantillas que llevan las botas. Aquí crecimos y le ayudamos mientras no íbamos a la escuela, aquí estamos, aquí estuvimos tiempo aprendiendo. Aquí hay la herencia que nos, nos dejó, la enseñanza de, de hacer zapatos de este oficio. Después de esto, entramos aquí a, al, al departamento del pespunte. Aquí se arman los cortes. Aquí se hacen las botas. Hay máquinas de diferentes tipos. Máquinas de poste para coser en el viento. Máquinas planas para coser de plano. Aquí en esta máquina se, 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 se rebaja la piel. Se le busca la forma de, de desvanacerlo, de adelgazarlo para doblarlo. Esta máquina es muy especial, es para, a pegar un ribete alrededor del zapato, se descomponen y las, las arreglamos. Esa es, se, 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 se. bien e y 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 aquí hay implementos, esta es una máquina de suajar con estos moldes es hidráulica, se le aprieta con un pedal luego todo aquí se monta el zapato aquí se montan se forjan que ya donde está se lija para luego pegarlo y 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 están están estas que son como estos zapatos que traigo con mejor mancha cómoda están están estas que son muy parecidas a las que está usando ahí en la bota esa y y están estas que están bien agudas mira y y y y todas aquellas son diferentes todas en cada cajón aquí de esta mira está todo polvoriento y todo feo pero pues así es la vida yo les digo que si hay basura es porque hay dinero porque ya se procesó el material y hay basura y y y dios me dio unos hijos muy buenos me siguen donde sea me cuidan manifiestan que me quieren pienso que eso es pues es bueno porque yo no les he dado escuela más que de mi propia vida y y no no creo que haya influido más en eso más que mi comportamiento este este aquí aprendieron a hacer zapatos hacer trabajos de de albañilería de fontanería de de todo la la cosa es que la casa la hicimos entre todos la casa la hicimos entre todos a esta ahí en la que vivimos y en otras se se enseñaron a hacer zapatos desde desde sacar el molde hasta cortarlo y pespuntarlo y montarlo y sacarlo a la venta de todo de todo o sea son zapateros completos hay zapateros que nada más saben a sacar una horma del zapato y no aprendan a más que haces a m a a Esta cosa se dice que hacemos zapatos a mano Porque todo se hace a mano En las grandes fábricas hay máquinas para clavar un clavo Para montar Y aquí todo se hace a mano Aquí fue lo primero que hicimos en construcción Después invadí material para zapatos Y ya no alcanzamos a ponerle piso porque Pues ya empezamos a invadir el material Hay un montón de máquinas viejas ahí Realmente él nos enseñó este oficio Nos dio carrera con mucho sacrificio Y ha sido un gran ejemplo para nosotros Y si no tenemos con que agradecerle pues todo lo que ha hecho por nosotros la familia Pues nos ha sido un ejemplo y nos ha enseñado muchas cosas Gracias padre Gracias por enseñarnos a buscar la vida y enseñarnos a fabricar zapatos Pues aquí estamos echándole ganas Esperemos que podamos pasárselo a nuestros hijos Y seguir con la tradición Sí, en realidad es una cosa maravillosa Poder hacer un par de zapatos y que lo utilice la gente Y uno mismo Y uno mismo Y uno mismo Así que esà Unico Qué Unico Yo En realidad Disænt en el